hola mi nombre es smith y me gustaría mostrarle un poco cómo funcionan los doc tests aquí en python a ver doc test es un módulo que permite ejecutar pruebas de nuestro código en la documentación en la documentación oficial de python aparece una forma de cómo utilizarlo sin embargo vamos a ver la forma bastante sencilla voy a utilizar para ello by charm conductes entonces es posible mostrar primero cómo funciona nuestro código y segundo verificar que la salida de nuestras funciones sea la correcta para ello tenemos que pensar que vamos a crear un módulo dentro del módulo van a ver un conjunto de funciones que van a ser utilizadas por otros scripts entonces la idea es verificar que esas funciones dentro de nuestro módulo funciona primero para ello vamos a crear una pequeña función vamos a llamar la función suma que es una función bastante simple suma lo que hace es sumar en este caso vamos a colocar dos números x y x y va a retornar la suma de ellos dos es el único que hace la función es bien la función colgo por aquí suma puede sumar por ejemplo 1 y 3 el resultado va a ser 4 ya se está configurado correctamente para que me funcione voy a colocar la salida voy a decir el número 4 y ser correcto ya esta es mi función ahora dado que el doc test funciona para módulos esta función suma va a estar dentro de un módulo ya está dentro de un módulo no va a tener nada como esto entonces lo quito funciona de esta manera y alguien más invoca a esta suma dentro del nombre del módulo que yo lo voy a colocar para que yo pueda utilizar esto para hacer pruebas lo primero que voy a definir es una función main con if underscore underscore name underscore underscore si esto es igual a la función main esta es una forma de poder ejecutar un conjunto de funciones que esté dentro de un módulo de una manera sencilla en este caso voy a colocar aquí el mismo print que tenía anteriormente que suma caso 1 con 3 cuando ejecute esto en este caso va a mostrar 4 y de esta forma este script puede ser invocado como un módulo y utilizar la función suma hasta aquí todo bien ahora cómo funciona el doc test vamos a quitar esto y vamos a ver que el doc test es evaluar esta función y que ese resultado sea correcto para ello lo primero que vamos a hacer es colocar una documentación debajo de la definición de función algo muy similar a los doc string voy a utilizar triples comillas porque voy a utilizar comentarios multilínea tengo esto voy a quitar esto no voy a colocar esto supongamos por ejemplo aquí coloco test un function como esto y aquí comienzo el doc test entonces va a consistir en colocar cómo debe ser invocada esta función y cuál es la salida esperada puedo decir que esta función se puede invocar como suma con un parámetro fijo una constante en este caso supongamos 0 y 1 y la salida lo colocó debajo es 1 ahora en la invocación y aquí es donde está la parte del doc test debo colocar tres signos mayor que 1 2 3 y un espacio se darán cuenta que se habilita al menos en este ID de Pysharm una forma distinta de cómo se ve y esta es la salida si quiero colocar más simplemente los colocó uno debajo de otro digo la suma supongamos de menos 1 con 1 es 0 esto es para las salidas esperadas claro en este caso son bastante simples ahora para hacer uso del doc test generalmente se suele poner dentro del código del main es decir aquí y se hace el import import doc test luego se llama a este módulo test test.test.test.test.test.test.test.test.test.test.test.test indica que va a aprobar este módulo es decir va a aprobar todo lo que se encuentra en este módulo ahora mismo solamente tenemos la función suma cuando ejecute esto en la consola no va a aparecer nada eso quiere decir que estuvo correctamente pero bueno sigamos agregando sumas aquí voy a decir que si sumo no van a ser ahora dos valores del tipo entero porque no definí que tipo era voy a decir que voy a sumar A y voy a sumar B la salida voy a decir que es A B A aquí me da este error porque estoy usando comillas dobles para mis comentarios entonces este debería ser en comillas simples ahora cuando lo ejecute me va a decir que no sucede nada todo está bien justamente vamos a analizar el error supongamos que la suma ahora es debería darme voy a asumir que la suma debería darme algo como esto A1 cuando ejecute y amplio que sucedió me va a decir en la línea 8 de tu fichero hay un error es decir en esta prueba hay un error la prueba es al ejecutar esto se esperaba que la salida sea A1 sin embargo la salida es A B si se dan cuenta aquí es donde realizan las pruebas y dice que el test ha fallado porque hay una falla de tres test posibles porque aquí hay tres test para esta función suma voy a crear ahora una función un poco más compleja voy a llamar a mi función palíndrome la función palíndrome determina si una cadena es palíndrome o no palíndrome significa que se lee de izquierda a derecha de la misma forma que de derecha a izquierda a ver voy a colocar aquí con mi parámetro cadena voy a colocar en castellano voy a colocar lo que es un tipo string y lo que va a retornar es si mi cadena es igual a la cadena invertida voy a invertir la cadena con slicing y eso ha estado mi función agrego aquí mi doc string en este caso voy a utilizar comillas simples 1, 2, 3 me crea mi documentación no la voy a utilizar por ahora voy a colocar algo como testing y empiezo con mi test primera palabra ejecuto entonces mi primer test va a ser palíndrome con el string oro cuando hay string oro es verdad voy a hacer una segunda prueba palíndrome de laptop ahora se de laptop es falso porque no es voy a... aquí es donde empiezo a probar cosas extremas de mis funciones y esto es lo importante de estas pruebas ver qué sucede voy a probarlo ahora con algo que está vacío y si está vacío voy a decir que es verdad voy a probarlo con algo que tiene una sola letra y también debería ser verdad tense cuenta de las posibilidades que estoy colocando y cómo debería ser generalmente esto hay una parte dentro de un equipo de desarrollo que se encarga de hacer las pruebas y verificarlo correctamente claro esto es una forma sencilla de poder hacerlo desde el punto de vista del desarrollador ahora voy a ejecutar mis pruebas cuando haga el importo test y ejecute test mod él va a probar todas las funciones que se encuentran aquí tanto la de la función suma como la de la función palíndrome ejecuto esto no sucedió nada quiere decir que no hubo ningún error continuemos qué pasa si ahora una de mis pruebas es la palabra ana ana es palíndrome cuando lo ejecute me doy cuenta que aquí hay un error y me dice falló este ejemplo porque se esperaba que era verdad y tu función retorna falso y ciertamente mi función va a retornar falso porque mi función no está considerando el uso de mayúsculas o minúsculas son caracteres distintos si creamos la función palíndrome de una primera instancia de esta manera hay un error porque no considera este tipo de cosas entonces bueno vamos a solucionarlo una opción bastante simple es pasar todo a minúsculas vamos a pasar tanto lo que está de este lado como lo que está de este lado dense cuenta que aquí hice un refactor de mi código es decir cambié mi código para ajustarlo a las pruebas que estaba haciendo entonces las pruebas me dirigieron me enfocaron a que yo cambiara lo que estaba haciendo para que funcionara de forma correcta ahora si lo ejecuto no debería mostrar nada porque todas las pruebas son correctas vamos a hacer una prueba más que pasa si ahora el palíndrome lo voy a probar con una cadena porque eso puede pasar la cadena va a ser la ruta natural si leemos la ruta natural al revés dice aquí la ruta y todo el final natural también funciona y es un palíndrome sin embargo cuando lo ejecute de acuerdo como está mi función me va a dar un error y me dice en esta función se esperaba que era true y tu función dio falso hay un error aquí tense cuenta que me sigue dando bastante ayuda esta forma de ejecutar mis pruebas de manera que puede terminar donde puede haber un posible error voy a correr mi error dado que esto también es un palíndrome una forma sencilla es ignorando los espacios para ello vamos a reemplazar los espacios por nada es decir hago un replace cuando consiga espacio lo reemplazo por nada es decir por algo sin espacio y ambas cosas de ambos lados ejecuto y ahora no debería pasar nada porque está todo bien sin embargo si yo quiero ver que está sucediendo puedo colocarle aquí como un parámetro a esto billbos que significa que me muestre todo lo que está sucediendo lo coloco en true por defecto está en false por eso que no se ve nada aquí cuando lo ejecute de esta manera ahora si me va a aparecer toda la información uno por uno y me dice tratando de ejecutar palíndrome oro esperando true ¿qué pasó? todo ok tratando la palabra laptop es falso ok y así con cada una de ellas tanto para la función palíndrome como para la función suma dice cuántos resultados que me está dando y me dice de hecho que hay 6 tests que se ejecutaron para palíndrome y 3 tests que se ejecutaron para suma 9 tests en total 9 tests fueron pasados ninguno fue fallado todo está bien el test pasó es decir mis funciones para las pruebas que he realizado aquí funcionan de manera correcta también pudiese solamente especificar que no sea el test para todas las funciones sino solamente para una para ello coloco aquí como parámetro del test mode en name vamos a probar por ejemplo la función palíndrome solamente esa entonces ahora el test se va a ejecutar solamente para esa función donde dice que hay 9 pruebas y 3 pasaron vamos a volver otra vez a la función suma ¿qué pasa ahora si yo trato de sumar un número flotante y un string? vamos a colocar que solamente evalúa la función suma y vamos a crear una función aquí vamos a crear una prueba perdón que sea sumas 1.0 y sumas a ¿qué pasa con ello? cuando ejecute esto vamos a decir que la salida sea 0 solamente para ver lo que está sucediendo cuando ejecute esto me va a decir que el test falló sin embargo aquí sucede algo más que hay una excepción tiene sentido la excepción es que no se puede hacer una suma de un float con un string sin embargo esta es una operación que no está permitida dentro de mi función suma cuando no está permitido y ocurre una excepción entonces esta salida es correcta es correcto que ocurra la excepción por los parámetros de entrada también puedo manejar que esto tenga esos parámetros entonces para ello lo que hago es ver cuál es la excepción que quiero manejar en este caso sería esta type error la copio como la salida esperada y primero coloco el traceback que va a aparecer aquí el traceback son todas las instrucciones donde se ejecutaron los errores desde donde empieza hasta donde termina en este caso empieza en esta línea y luego se va a una definición interna de python dentro del doctest.py en la línea 1333 ya está algo interno de python pero todo empieza aquí entonces el traceback es hacer un trazado hacia atrás para determinar todos los errores que ocurrieron por eso que sucedió entonces el traceback lo voy a utilizar lo copio copio el traceback este es lo primero que va a aparecer es el traceback luego van a aparecer muchos ficheros para ello o muchos nombres que van a ser particulares de su ordenador de su computador en este caso coloco punto 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 salvo y ejecuto y ahora me va a decir que todos los tests fueron pasados y no hubo ningún fallo porque casualmente se esperaba esta salida y casualmente fue lo que sucedió pasó una excepción donde empieza con traceback con las siguientes líneas se define como punto 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 y luego el error que es este tipo porque realmente esto no es válido sin embargo como una prueba al colocarla como una prueba funcionó si vuelvo ahora a mi función palíndrome voy a volver a la palíndrome ya para terminar si vuelvo a la función palíndrome y coloco una prueba más vamos a colocar algo corto por ejemplo aná con una tilde y lo ejecuto y aquí va a depender de que se decide con respecto a la definición de las pruebas ahora se considera esta un palíndrome o no aquí estoy colocando que sea un palíndrome si esto es así me va a dar un fallo dense cuenta que hay un fallo si veo cuál es el fallo me va a decir que el fallo es justamente donde está este es el fallo falló este ejemplo porque esperaba true y dio false pero eso depende de la definición de lo que ustedes tengan en teoría puedo definir esto como que realmente es un palíndrome entonces en mi función también debo manejar los acentos de las vocales en el caso del castellano o alguna otra lengua entonces siempre va a depender de qué es lo que se quiere trabajar y qué se espera realmente con la función dense cuenta que es posible manejar entonces errores como los valores de salida distintos que es lo que se face y luego en el caso de al menos todo el espíritu actualizado y luego son que lañe tiene teach o